He querido borrarte de mi vida Me he tratado de ahogar con firme anhelo El grito de este amor que es mi secreto Y esta noche que durando mis empeños Ha roto mi silencio la voz del corazón Cada día te extraño más Y en mi afán te nombro Cada día te extraño más A pesar de todo Cada día que pasa con cruel insistencia Tu imagen se agranda, se agranda, se agranda Se aleja y sé que es muy tarde ya Que he quedado solo, solo, solo a solas Con mi propio error Y te extraño más Y rodado al azar por cien caminos Buscando inútilmente perderte en el olvido He querido engañar mis propios sueños Diciendo que es mentira que me ata tu recuerdo He tratado con vana indiferencia De ahogar mi corazón y mi conciencia Y esta noche que lloro tu recuerdo Comprendo que no puedo callar Al corazón cada día te extraño más Y en mi afán te nombro Cada día te extraño más A pesar de todo Cada día que pasa con cruel insistencia Tu imagen se agranda, se agranda, se agranda Y se aleja y sé que es muy tarde ya Que he quedado solo, solo, solo a solas Con mi propio error Y te extraño más Era más blanda que el agua Que el agua blanda Era más fresca que el río Naranjo en flor Y en esa calle destino Calle perdida Dejó un pedazo de vida Y se marchó Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir Y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Promesas vanas de un amor que se escaparon En el viento Después, qué importa del después Toda mi vida es el ayer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado a Cuba robado Como un pájaro sin luz ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho Tanto dolor Dolor, dolor de vieja arboleda Canción de esquina Con un pedazo de vida Naranjo en flor Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir Y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Promesas vanas de un amor Promesas vanas de un amor Que se escaparon en el viento Después, qué importa del después Toda mi vida es el ayer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado a Cuba robado Como un pájaro sin luz Que me ha dejado a Cuba robado Que me ha dejado a Cuba robado Y fatal Bebías Y en el fragor del champán Lo carreías por no llorar Pena me dio encontrarte Pues al mirarte Y yo vi brillar Tus ojos Con un eléctrico ardor Tus bellos ojos Tus bellos ojos que tanto adoré Esta noche Esta noche Amiga mía El alcohol Nos ha embriagado Nos ha embriagado Que me importa que se brillan Y nos llamen Los doctorados Cada cual Cada cual tiene sus venas Y nosotros Y nosotros las tenemos Esta noche Esta noche Amor 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 Te llamaras solamente María, no sé si eras el eco de una vieja canción Solo sé que una noche fuiste hondamente mía Sobre un paisaje triste, desmayado de amor El otoño te trajo mojando de agonía Tu sombrerito pobre y el tapado marrón Eras como la calle de la melancolía Que llovía, que llovía sobre mi corazón María, en las sombras de mi pieza Es tu paso el que regresa María, y estuvo pequeña y triste La del día que dijiste y ya no hay nada entre los dos María, la más mía, la lejana Si volviera otra mañana Por las calles del adiós Tus ojos eran puertos que aguardaban ausentes Su horizonte de sueños y un silencio de flor Pero tus manos buenas regresaban presentes Para calmar mi fiebre desteñida de amor Un otoño te fuiste, tu nombre era María Y nunca supe nada de tu rumbo infeliz Si eras como el paisaje de la melancolía Que llovía, que llovía sobre la calle María, en las sombras de mi pieza Es tu paso el que regresa María, María, María María, y es tu voz pequeña y triste Que llovía sobre la calle María, María, y es tu voz pequeña y triste Que llovía sobre la calle María, María, y es tu voz pequeña Con el pisocho de la calle En el día que付ca esta María, 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 y es tu voz pequeña San Juan y Boedo Antiguo y todo el cielo Pompeya y más allá la inundación tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós la esquina del herrero barro y Pampa tu casa tu vereda y el chancón y un perfume de suyo así de alfalfa que me llena de nuevo el corazón sur paredón y después es sur una luz de almacén ya nunca me verás como me vieras recospao en la vidriera esperándote ya nunca alumbararé con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya las calles y y la luna suburbana y mi amor y tu ventana de todo muerto ya lo sé San Juan y Boedo Antiguo fiel o perdido Pompeya y al llegar al terraplé tus veinte años temblando de cariño bajo el beso que entonces te robé nostalgias de las cosas que han pasado arena que la vida se llevó pesadumbre de barrios que han cambiado y amargura del sueño que murió sur paredón y después sur una luz de almacén y ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya las calles y las lunas urbanas y mi amor y tu ventana todo ha muerto ya lo sé en la vidriera en la vidriera Fui como una lluvia de cenizas y fatigas En las horas resignadas de tu vida Gotas de vinagre derramadas fatalmente Derramadas sobre todas tus heridas Fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve Rosa marchitada por la nube que no llueve Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza Que no puede vislumbrar la tarde manza No es el viajero que no implora, que no reza, que no llora Que se echó a morir Vete, no comprendes que te estás matando No comprendes que te estoy llamando Vete, no me beses que te estoy llorando Y quisiera no llorarte más No ves, es mejor que mi dolor Quede tirado con tu amor, liberado de mi amor Por final, vete No comprendes que te estoy salvando No comprendes que te estoy amando No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores Ni me quieras más Fuimos abrazados a la angustia de un presagio Por la noche de un camino sin salidas Pávidos despojos de un naufragio Sacudidos por las olas del amor y de la vida Fuimos empujados en un viento desolado Sombras de una sombra que tornaba del pasado Fuimos la esperanza Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza Que no puede vislumbrar su tarde mansa Fuimos el viajero que no implora Que no reza, que no llora Que se echó a morir Vete, no comprendes que te estás matando No comprendes que te estoy llamando Vete, no me beses que te estoy llorando Y quisiera no llorando Vete más No ves Es mejor que mi dolor Quedé tirado con tu amor Ignorado de mi amor Final Final Vete No comprendes que te estoy salvando No comprendes que te estoy llamando No me sigas No me sigas Ni me llames Ni me beses Ni me llores Ni me quieras Más My No 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 ¡Gracias por ver! No va más, es la ley de la vida de venir No va más, ya gastamos las balas y el fusil Te enseñé como tiembla la piel cuando nace el amor Y otra vez lo aprendí Pero nadie vivió sin matar Sin cortar una flor, perfumarse Y seguir, vivir Es cambiar Dale paso al progreso que es fatal Chao, no va más, simplemente la vida seguirá Ay, qué bronca sentir todavía el aire Y dejarte partir sin llorar Si te pude comprar un bebé Acuñar otra vida y cantar Ay, qué bronca saber que me dejo robar Un futuro que yo no perdí Pero nada, regresa el aire Tienes que seguir Tómalo con calma Esto es dialéctica pura Te volverá a pasar tantas y tantas veces en la vida Y yo decía, te acordás Empezar a pintar todos los días sobre el paisaje muerto del pasado Y lograr cada vez que necesite nueva música, nueva, el nuevo piano Vos ya podés elegir el piano Crear la música de una nueva vida Y vivirla intensamente hasta equivocarte otra vez Y luego volver a empezar y volver a equivocarte Pero siempre vivir, vivir intensamente Porque sabes que es vivir Vivir es cambiar En cualquier foto vieja lo verás Ya no va más Dale un tiro al pasado y empezar Si lo nuestro no fue ni ganar Ni perder Fue tan solo la vida y no más Y el intento de un casi bebé Debe siempre volverse a intentar Sé que es duro matar Por la espalda el amor Sin tener otra piel donde ir Pero dale La vida está en flor Tienes que seguir La vida está en flor Llega tu recuerdo entorbelino Vuelve en el otoño atardecer Miro la garúa y mientras miro Gira la cuchara de café Del último café Que tus labios con frío Pidieron esa vez Con la voz de un suspiro Recuerdo tu deseo Te evoco sin razón Te escucho sin que estén Lo nuestro terminó Dijiste en un adiós De azúcar y de hiel Lo mismo que el café Que el amor que me olvida Que el vértigo final De un rencor Sin por qué Y allí con tu impiedad Me vi morir de pie Me di tu vanidad Y entonces comprendí mi soledad Sin para qué Llovía Y te ofrecí El último café Y allí con tu impiedad Me vi morir de pie Me di tu vanidad Y entonces comprendí mi soledad Sin para qué Llovía Llovía Y te ofrecí El último café Llovía Y te ofrecí El último café Que noche llena de astigo Y te ofrecí De frío El viento Trae un extraño lamento Parece un pozo de sombras La noche Y yo En las sombras Camino muy lento Mientras tanto La garúa Se acentúa con sus púas En mi corazón En esta noche Tan fría Y tan mía Pensando siempre En lo mismo Me aviso Y aunque quiera Arrancarla Desecharla Y olvidarla Y olvidarla La recuerdo Un mar Garúa Solo y triste Y por la acera Va este corazón Transido Con tristeza De tapera Sintiendo Tu hielo Porque aquella Con su olvido Hoy le ha abierto Una gotera Perdido Como un duende Que la asombra Más la busca Y más La no dura Carúa Tristeza Hasta el cielo Se ha puesto A llorar Que noche Llena De hastío Y de frío No se ve a nadie Cruzar Por la esquina Sobre la calle La hilera De focos Ilustra el asfalto Con luz Mortecina Y yo voy Y como un descarte Siempre Solo Siempre Aparte Recordándote Las gotas Caen En el charco De mi alma Hasta los huesos Calados Y helados Y humillando Este tormento Todavía pasa El viento Empujándome Garúa Solo y triste Por la acera Va este corazón Transido Con tristeza De tapera Sintiendo Tu hielo Porque aquella Con su olvido Hoy le ha abierto Una gotera Perdido Como un duende Que la asombra Más la busca Y más la nombra Garúa Garúa Tristeza Hasta el infierno Se ha puesto a llorar De no Garúa Con su nude De no De no E este Mel Te E Es Partida Gracias por ver el video.